... Cartagena vuelve a quedarse sin fondos europeos para el plan de reactivación del casco urbano. El Ministerio de Hacienda ha dejado sin financiación el plan de recuperación urbana presentada por el Ayuntamiento. El pasado año el municipio se quedó sin los 15 millones de euros solicitados para la excavación arqueológica del anfiteatro romano y la plaza del lago. Este año los fondos concedidos por la Unión Europea vuelven a pasar de largo. El Ministerio de Hacienda publicaba ayer en el Boletín Oficial del Estado la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, cofinanciadas con fondos FEDER para el periodo 2014-2020. Cartagena se ha quedado fuera junto a 11 municipios de la región. Murcia recibirá 14 millones de euros. El alcalde ha vuelto a denunciar lo que considera un maltrato hacia Cartagena. Si ellos son los mismos que se adjudican, pues no le van a adjudicar a ciudades que no son de su corte, que no son de su color político. Por lo tanto, hoy tengo que decir otra vez más, Murcia nos roba. Y no digo los murcianos, digo Murcia. Los políticos murcianos nos roban, nos siguen robando. En la primera edusi fueron juez y parte. El alcalde también ha lamentado que después de siete meses la comunidad autónoma siga sin invertir los 14 millones de euros procedentes de fondos EDUSI para efectuar el plan de reactivación de la manga. El Ayuntamiento de Cartagena ya ha presentado varios proyectos.